Maldiciones Lunes 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 Fue de muchos años baterista a los violadores. ¡Sergio Val! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! Una institución punk. ¿Cómo? Una institución punk. Exactamente, una institución punk. Y bueno, Sergito ahora, lamentablemente, por tema de trabajo, tuvo que dejar. Pero bueno, entró el gato, que también en el ambiente conocido fue toda la carrera de cuentos borgianos. Fue el batero de cuentos. Así que, bueno, si era baterista en una banda de abril, mal no toca. Así que es una bestia. Y bueno, esta es la formación nueva con la que vamos a estar por allá. Sí, salen de estar con una bestia como Sergio y otra bestia como el que tienen ahora. O sea, tremendo. Lo recomendó Sergio, así que... Sabíamos que... No, igual ya al gato lo conocíamos del ambiente, nunca en persona. Y bueno, la verdad que muy contentos con su incorporación. Aparte como ser humano, es una gran persona y músico excelente. Así que fue bueno. ¿Cómo decís vos que podrías definir a Barrio? Porque yo lo escucho y tienen... Hay mucho de rolinga, de rock and roll, de cosas bien rocker de antes. O sea, me refiero a vintage, recopado. Muy bueno. ¿Cómo te lo puedo decir? Es muy difícil, viste, encasillarlo. Primero, para definirlo, somos una banda de amigos. Eso... Como el primer... La primer característica, ¿no? Y después, desde el punto de vista musical, si bien todos tenemos una escuela bastante rockera, tenemos por momentos, viste, mucha psicodelia, tenemos blues. Es ahí como un híbrido dentro de lo que es el género del rock. Pero... A ver, una banda clásica, banda de rock de garage, como se clasificaban antes a las bandas, básicamente eso es un sonido bastante crudo, con fuerza. Y es eso, viste, vas a tener un rock and roll rolinga, un rock and roll stone, vas a tener un blues, vas a tener psicodelia, vas a tener temas que son quizás más... No te digo más bailables, pero... Pero sí, hay una mezcla ahí. O sea que igual de Montehermoso a Bahía Blanca, que ustedes van a estar en el monte el domingo y ya el lunes están ya acá nomás. Ya se puede decir que pasan la noche en monte y el lunes viajan tempranito para acá o al mediodía después de comer, por ahí ya se vienen para acá. Sí, sí, sí. Estamos viendo ahí la logística porque el show de monte es tarde, es como a las 4 de la mañana. Ah, un montón. Estábamos viendo, seguramente desde el lugar de ahí ya salgamos temprano para Bahía. Y se vienen a dormir acá. Exactamente, así ya vamos ahí, descansamos ahí y no tenemos, viste, el sueño entrecortado. Las giras a veces se complican con las horas de sueño, viste, cuando son tantas fechas pegadas. Por suerte cerca de Monte a Bahía. Nada, nada, están a una hora. Exactamente, pero bueno, hay veces que ahí se complica un poco la logística. Entonces, nada, la idea es tratar de descansar de una allá en Bahía, sí, de llegar temprano allá. Sí. Pero bueno, estábamos definiendo bien eso. Igualmente en el lugar, ustedes también van a hacer un show, un medio para el que no sabe, porque hay gente que piensa que es muy temprano, ustedes más o menos arrancarán a la medianoche. Sí, 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 ahí en FAC Club, sí, más o menos alrededor de la medianoche vamos a estar tocando. Como para que la gente sepa que, uh, si no dicen, van a tocar temprano, yo, temprano va a abrir, va a estar García DJ abriendo todo esto y luego atrás están ustedes, este, con una fiesta increíble y cierra otra vez después la fiesta García DJ. Todo así es, va a ser como... Exactamente, también tenemos ahí unos invitados de Bahía, los chicos de Luceros, van a venir, bueno, a participar del show y nada, también va a estar bueno eso de compartir un poco con la gente allá. Qué bueno, qué bueno, eso también es importantísimo haberlo dicho porque por ahí es como que se hace un feed, algo por ahí capaz que cantan algo, hacen algo. Es un poco, es un poco ahí la idea y también esas cosas nos gustan, viste, de, bueno, ahora vamos para Bahía, estar con gente de allá, después cuando anden por Capital, recibirlo, lo solemos hacer también con muchas bandas, como ese intercambio, viste, de localidades y también es un poco la esencia de la música, del rock, de ayudarnos entre todos. Qué bueno, qué bueno. Así que vamos a repetirle a la gente que van a estar este lunes, con el fin de semana largo. Exactamente, el martes duermen esta tarde, así que pueden venir. Y ustedes el martes se las toman ya para... Y nosotros el martes, sí, ya volvemos de nuevo para nuestros pagos acá, zona sur. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo es poder conversar con vos y que la gente sepa que Barrio Viejo va a estar acá en Bahía Blanca y que van a poder disfrutar de un show de ustedes. Ya las entradas están a la venta y demás de hace un montón de tiempo, pero todavía tienen posibilidad de ir porque faltan pocos días y cuando quieran acordar... Una semanita justito falta. Una semanita justito, exactamente. No, aparte también, te digo, estamos contentos. Bahía es una ciudad que le teníamos ganas hace rato, nunca se había dado. Bueno, ahora que surgió esta posibilidad, la verdad que estamos contentos porque, sí, son ciudades rockeras, en el ambiente nos hablaron muy bien de la gente de Bahía, así que, nada, estamos con ganas de ir para esos lados. Así que vengan que va a estar bueno. Yo estaba pensando, ¿no?, que ustedes de FAC a donde estoy yo acá en la radio están a dos cuadras, dos cuadras. Dos cuadras. Y yo empiezo el programa a las nueve. Terminás y te venís a tomar una guerra al FAC. No, yo estaba pensando que vengan ustedes acá un rato también, aunque es que lo puedo hablar ahí, que se vengan acá un ratito. Ahí. Haceme una previa chiquita acá y ustedes, total, están acá nomás y de última se van a comer piola o algo acá nomás, algo podemos generar. No está mal. ¿Qué puede? Lo voy a hablar con un tal Carlos. Carlos, el señor Carlos Rabignani. Exactamente. Hermoso manager, el señor Carlos Rabignani. Voy a hablarlo con él a ver qué me dice, que de hecho le voy a mandar un saludo muy grande porque hizo todo lo posible para que esta nota salga, se comunicó con vos, hizo todo en tiempo récord. Es como un aladino sería, ¿no? Sí, mirá, nosotros a veces lo hacemos hacer magia, así que Carlos es un todoterreno. Por eso digo, es como un David Copperfield. Hoy habló conmigo. Mientras no desaparezca. No, 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 por eso, no, 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 no. Un David Copperfield, bueno, no es un mago enmascarado que por ahí hace desaparecer. Claro, este era bastante trucho, no, 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 Charlie, un fenómeno. Bueno, te quiero agradecer un montón, un montón, Martín, Tincho, por el tiempo que me estás dando a mí y a toda la gente de Bahía Blanca que estamos también avivando la fecha para que muchos que ni lo sabían o muchos que por ahí dicen jodeme que viene a Bahía porque viste que no todo el mundo lo sabe, entonces esto va a generar eso. Está buenísimo y bueno, te agradezco, te agradezco a vos el espacio, el tiempo y bueno, la difusión y el apoyo a la banda y a las bandas. Muchísimas gracias, Martín, nos vemos en Bahía y anda, sabes si con Carlos no coordinamos que vengan acá un ratito, te imaginas. Pinchalo, pinchalo, pinchalo a Carlos que lo gestione. Ahora después le voy a hablar, le dice, Carlitos, a ver qué dice, por ahí me dice, dale, Víctor, como también me puede decir, los chicos quieren descansar y dormir, anda a saber que... Pueden ser cualquiera las dos, no sé, pero el no siempre lo tenemos, viste, uno cuando se arriesga a algo el no lo tenés, así que vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, Tincho. Muchas gracias a vos, papá. nosotros nos vamos con un tema de Barrio Viejo y mirá lo que es esto.